Poder charlar de todo, de lo que está pasando a nivel nacional, de cómo nos impacta a los patagónicos todas las medidas que se están tomando a nivel nacional y el abandono hacia la Patagonia, la pérdida de fuentes de trabajo, la situación provincial y obviamente la situación política, de volver a charlar, de tener la capacidad que tuvimos allá por el 2003 de volver a reconstruir el peronismo y a juntar al 80% del peronismo detrás de un solo proyecto político. Para mí, Das Neves siempre fue peronista, o sea, lo he dicho, lo sigo sosteniendo y nada, y muchos de los compañeros que hoy están en Chizotas vienen del peronismo de toda la vida. En estos dos años lo que nos hemos dado cuenta es que si el peronismo no tiene la capacidad de volver a generar esa gran alternativa que fuimos en algún momento a nivel nacional y a nivel provincial y generar una alternativa de unión de los sectores que equilibradamente no piensan en lo personal, sino que piensan en un proyecto colectivo, en la suerte de los chubutenses y obviamente en el sostenimiento de las instituciones, creo que mal es el camino que nos espera. Volver a recuperar los ingresos para las provincias que hoy se han caído, que hoy no tengan que ser los gobernadores, RENE, del gobierno nacional, que a cambio de que le dé dinero para poder sostener sus economías, por haberse caído la coparticipación, la regalía y la fuente de trabajo, los ingresos, coaccionen a los gobernadores, que si me votan las leyes que yo quiero, que el gobierno nacional necesita, leyes liberales, obviamente, que van en contra de la gente, como las que pasaron con nuestros jubilados, las que quieren ahora sacar con la nueva flexibilización laboral, que no te mando plata y te dejo caer la provincia. Comodoro Rivadavia y un montón de compañeros que son dirigentes importantes, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, que también están todos en esta misma línea de pensamiento de volver a unificar al peronismo. Vamos, ¿no?